Hoy te platicaré del reinicio de las actividades de los limoneros de Michoacán bajo resguardo del ejército. Unas horas después de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el titular del ejército, Luis Cresencio Sandoval, ordenaron acabar con todos los grupos delictivos de la entidad y de que la Fiscalía Estatal giró 11 fichas para dar con 11 cabecillas en tierra caliente, comenzaron a ser enviados más refuerzos del ejército a la zona para finalmente acompañar al sector citrícola para que reanude la cosecha, distribución y venta de limón luego de un palo de casi cuatro semanas por extorsiones de la delincuencia organizada. En este video te platicaré del reinicio de las actividades de los limoneros en medio de un fuerte despliegue de elementos federales. Bienvenidos a Caporal del 9 de septiembre. ¡Comenzamos! Unas horas después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó acabar con los grupos delictivos en Michoacán, limoneros de Apatzingán, en paro, comenzaron a retomar las actividades con resguardo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional del Ejército, vaya. Esto que acabas de ver en pantalla es parte del ingreso de los últimos refuerzos de Apatzingán, donde limoneros están siendo víctimas de extorsiones por parte de la delincuencia organizada. De hecho, en los últimos 20 días, la Sedena ha enviado a 2.300 soldados provenientes de distintas partes del país, precisamente los ha mandado a tierra caliente para tratar de disuadir a los delincuentes y frenar las extorsiones a los limoneros con un reciente envío de 600 soldados y en las últimas horas estos 600 soldados. Pero voy por partes. En mi video anterior te detallé el problema que se está viviendo en esta zona. Te muestro la imagen de ese video. Lo estás viendo, la imagen miniatura. A manera de resumen, aquí te platiqué del cómo productores, vendedores y repartidores de limón están siendo objetos de extorsiones por parte de varios grupos delictivos en tierra caliente. Grupos delictivos antagónicos que se están peleando el control de las extorsiones, de tal forma que comenzaron a quemar vehículos y mercancía a los limoneros que se negaron a pagar el cobro de piso. Debido a ello, el sector citrícola se fue a paro y el próximo lunes se perfilaba para cumplir la cuarta semana en paro de labores. Producto de este problema, autoridades de los tres niveles de gobierno han implementado diversas medidas. Por ejemplo, las autoridades municipales han dado apoyos a los jornaleros que suman casi un mes sin percibir ingresos debido al paro. Y las autoridades estatales han dado apoyos también a los jornaleros e implementado operativos con elementos estatales. Mientras que las autoridades federales han enviado a la zona en conflicto a 2.300 elementos del ejército, entre la Guardia Nacional también, para hacer frente a los grupos delictivos y tratar de frenar las extorsiones. Las acciones más recientes y quizás la que llamó más la atención fue el anuncio hecho por el comandante de la 12 Región Militar del Ejército Mexicano, Enrique Covarrubias López, sobre la orden que dio el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, de, y cito textualmente, de erradicar a todos los grupos delictivos de Michoacán. Que es decisión del señor presidente de la República, de mi gran secretario de la Defensa Nacional, que esto cambie y que erradiquemos, erradiquemos de una vez por todas a estas organizaciones. En ese video te platiqué también de cómo la Fiscalía General de Justicia de Michoacán emitió 11 fichas de búsqueda de 11 líderes de grupos delictivos de la zona, la mayoría de ellos acusados de estar detrás de las extorsiones a limoneros. Si quieres todos los detalles, te voy a compartir la liga de ese video en la descripción de esta transmisión. El último refuerzo desplegado por la Secretaría de la Defensa Nacional corresponde a 600 soldados a la zona de Apatzingán, a Tierra Caliente, soldados provenientes de la 21 zona militar con sede en Morelia, Michoacán. Según ha confirmado este mismo día el diario Milenio, los elementos que están siendo enviados a Apatzingán, bueno, son enviados a varios municipios, no nada más a Apatzingán, sino también a Aguililla, a Buenavista, a Tepalcatepec y a Uruapan. El objetivo de este último refuerzo es de tratar de garantizar la cosecha y la venta de productos agropecuarios, principalmente el limón, que es el sector que está siendo afectado por las extorsiones de la delincuencia organizada. Como ya te platicaba en los últimos 20 días, la SEDEN ha enviado en total a 2.300 soldados a Tierra Caliente, el más reciente fue de 600 elementos, pero también apenas a mediados de esta semana, el pasado 6 de septiembre, hace 3 días apenas, enviaron a 900 elementos a Apatzingán, los cuales se concentraron en el tianguis limonero. La primera actividad grande del municipio desde que se fueron a paro, de hecho sobre este despliegue hecho a la mitad de la semana, corresponde al video que te mostré al inicio de esta transmisión, y que te muestro nuevamente un fragmento. En medio de estas acciones y del anuncio de la erradicación de los grupos delictivos en Michoacán, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha emitido nuevamente su postura sobre el combate al narcotráfico, y ahora lo hizo desde Colombia, en donde se reunió con el presidente de ese país, Gustavo Petro, y acudió a la conferencia latinoamericana y del Caribe sobre drogas. El mensaje que emitió el presidente mexicano fue de combatir este problema del narcotráfico, fortaleciendo a la familia y recuperando el amor en la sociedad. Yo celebro estar aquí, en Colombia, que estuvimos platicando, que es nuestro hermano. A la par del envío de refuerzos, a la par del anuncio de la erradicación de los grupos delictivos en Michoacán, y de la emisión de las 11 fichas de búsqueda de líderes de grupos delictivos, ayer viernes 8 de septiembre fue reanudada en su totalidad el corte, el empaque y la venta de limón en el estado de Michoacán, según ha consignado el diario El Universal, como puedes ver en pantalla. Aunque no existe un reporte oficial por parte de alguna autoridad sobre el reinicio de estas actividades, el diario asegura haber consignado este hecho contactando directamente a los productores, de tal forma que no solo fue un hecho aislado la reincorporación a media semana con el tianguis limonero, sino de un reinicio de actividades totales en la zona. Ahora resta observar si los resultados que estamos viendo se postergan, y si finalmente se puede considerar que se ha puesto un alto a la extorsión en esta zona y a las actividades delincuenciales de Tierra Caliente. Por ahora estaré consignando lo que ocurra y compartiéndote más información en próximos videos, de tal forma que la invitación es que te suscribas y actives la campana de notificaciones, porque estaremos observando los resultados de las acciones emprendidas por las autoridades en esta región. Esto es lo que he preparado para ti y regreso para los que están en vivo con lectura de comentarios, con una serie de revisiones de otros temas, y no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias. Todavía tengo que ir mejorando en la incorporación de las acciones, la canción en este momento del video, son muchos botones, tengo todo distribuido, mis computadoras, todo distribuido de una forma diferente, entonces por eso es que me voy volteando más hacia mi lado izquierdo, donde tengo otra computadora, donde estoy viendo que lo que viene lo tengo más lejos de lo habitual. En fin, me sigo acomodando en este nuevo espacio, saludos a todos, buenas noches, bonito sábado a todos los que están siguiendo esta transmisión. Ya hay encuesta, ya está la encuesta escrita en el chat en vivo para los que están siguiendo esta transmisión. Vayan inmediatamente en el chat, ahorita, en este momento. La pregunta es, el lunes Ebrard anunciará su futuro político, el cual se reduce o parece que se reduce a solamente dos opciones. ¿Cuál crees que tome? Uno, impugnar el proceso interno de Morena. Y dos, irse a Movimiento Ciudadano. Pueden votar ya desde hace unos momentos, desde que inicié esta transmisión en vivo. Para los que están en vivo, está habilitada la encuesta. Si tú ya llegaste a esta transmisión después de que hice él en vivo, escríbeme en los comentarios cuál crees que será la decisión que tomará Marcelo Ebrard este lunes. Ya estamos a unas horas de que finalmente diga qué es lo que va a ocurrir con Marcelo Ebrard. Y justo en ello me quiero centrar un poco en esta parte ya de la transmisión, en esta parte del video. Han existido muchas dudas, ya lo platicábamos también el pasado jueves, de las opciones que tenía Marcelo Ebrard. Y hablaba también, en aquella ocasión hablaba de si era posible una candidatura independiente. En esa ocasión te compartí que era prácticamente nula esa posibilidad, dado que ese mismo día vencía la fecha para registrarse como candidato independiente. Era todavía un tanto incierto lo que iba a ser Marcelo Ebrard para entonces. El día después del anuncio de Morena de que había ganado el proceso interno Claudia Sheinbaum, era muy incierto para Marcelo Ebrard debido a que en algunas entrevistas radiofónicas, sobre todo, vaya, creo que fue nada más por radio en donde llegó a decir esto, que habría la posibilidad de irse de manera independiente. Esto lo dijo el jueves temprano. Pero el jueves por la tarde, cuando traje la transmisión, te compartí que era un escenario muy difícil dado, que ese era el último día para que Ebrard se registre como independiente. Y a menos de que al momento en que estaba haciendo la transmisión, estuviera él llegando al INE para hacerlo. Lo cual finalmente a las 9 de la noche de ese mismo jueves, Marcelo Ebrard tuiteó que quedaba descartada la posibilidad de buscar una candidatura por la vía independiente. De tal forma que solamente las opciones, si es que él quiere ser candidato a la presidencia, las opciones se reducen a hacerlo a través de algún partido político. Y finalmente las opciones prácticamente son dos. Hacerlo a través de Morena y los aliados o hacerlo a través de Movimiento Ciudadano. Difícilmente lo va a coger el frente dado que ya tienen, en el proceso que han hecho, ya tienen designada a Xochitl y Galvez. Estas son las opciones que tiene Marcelo Ebrard, lo cual estará por anunciar el próximo lunes, según ha dicho que será el lunes, cuando se reúna nuevamente con su equipo y anuncie qué es lo que va a ocurrir en su futuro político. Pero él asegura que va a estar en la boleta. Así que, considerando como cierto todo lo que ha dicho, ¿cuál crees que sea la decisión que tome? En este recuerdo, en este momento, está la encuesta en el chat en vivo. Somos más de 700 personas en la transmisión. Vete al chat en vivo, al que aparece allí en este momento. Verás la pregunta y verás las dos opciones. Ahí puedes marcar uno. Le repito la pregunta. El lunes, Ebrard anunciará a su futuro político, el cual se reduce a dos opciones. ¿Cuál crees que tome? Uno, impugnar el proceso interno de Morena. Dos, irse a Movimiento Ciudadano. Ahora bien, ¿qué es lo que se va perfilando para Marcelo Ebrard? Una vez que finalizó este proceso de Morena, una vez que Marcelo Ebrard empezó a manifestar inconformidades por este proceso, pues vimos cómo todos le extendieron la mano. Empezando por Morena mismo, el presidente ha dicho que están las puertas abiertas del partido para Marcelo Ebrard. Claudia Sheinbaum lo ha dicho también. Mario Delgado incluso dijo que va a buscar a Marcelo Ebrard para, pues, reconciliarlo, reintegrarlo al proceso, al movimiento, a esta persona. Pero Marcelo Ebrard ha dicho claramente que no tiene cabida en Morena. También Xochitl Galvez se ha pronunciado, el PRI, el PAN se han pronunciado por abrirle las puertas a Marcelo Ebrard. Xochitl Galvez ha dicho que está dispuesta a escuchar a Marcelo Ebrard, que antes de ofrecerle cualquier cosa, lo quiere escuchar, pero lo quieren en el Frente por México, lo quiere también la oposición, dado los votos que puede representar Marcelo Ebrard, el grupo también, un grupo de inconformes, de morenistas en el proceso que se hizo de elección de su candidato. Y por parte del movimiento ciudadano, se ha manejado más la posibilidad, le han preguntado directamente a Ebrard si él se ve en movimiento ciudadano, él no ha descartado esa posibilidad de irse a movimiento ciudadano, pero aquí ha habido más silencio respecto del resto de los partidos políticos. Movimiento ciudadano, Dante Delgado, no se han pronunciado sobre si aceptarían a Marcelo Ebrard, pero tampoco lo han negado, ni sí ni no, sino todo lo contrario, frase célebre del Caporá, que ya tenía mucho tiempo que no decía. De tal forma que están allí las opciones, no se ha pronunciado movimiento ciudadano, Marcelo Ebrard va a anunciar el próximo lunes, pero ya existen algunos trascendidos del equipo de Marcelo Ebrard sobre lo que estará ocurriendo el próximo lunes, o lo que puede ocurrir el próximo lunes. Y ahí te va, está previsto que Marcelo Ebrard va a presentar una asociación política nacional, una llamada APN, el próximo lunes, que se va a encargar de presentar formalmente ante el partido de Morena, ante el Consejo Nacional de Morena, todas las irregularidades que documentaron en el proceso de selección interna de Morena. Con el objetivo de, una, Marcelo Ebrard no se saldrá de Morena, ni sus allegados no se saldrán, al menos no pretenden salirse de Morena. Y dos, impugnar la elección de la candidata, Claudia Sheinbaum, para que sigan en la misma tónica de solicitar la reposición del proceso. Es decir, anular esta encuesta, anular todo esto, y que se vuelva a hacer para ver si se tiene un resultado diferente o al menos un proceso con diferentes características fuera de las irregularidades que aseguran han documentado. Ese es, o eso es lo que ha estado trascendiendo en las últimas horas de lo que estará anunciando Marcelo Ebrard. Sin embargo, sin embargo, todavía tendrán otras reuniones, la última será unas horas antes o quizás unos minutos antes de hacer este anuncio, para tratar de revisar si en efecto será este el camino que tomará Marcelo Ebrard o si se irá a Movimiento Ciudadano. Hasta este momento, de hecho, no se tiene registro de alguna reunión entre Marcelo Ebrard y Dante Delgado. Ojo, no se tiene registro de una reunión o no lo han hecho público si es que esta ya ha existido. En resumen, todo lo que se ha venido, ha trascendido del equipo de Marcelo Ebrard es que Marcelo Ebrard se queda en morena, pero hará todo lo posible para demostrar que hubo errores, inconsistencias en el proceso de selección para que se repita. Sin embargo, no está la puerta cerrada para que se vaya a Movimiento Ciudadano. Esto finalmente lo veremos ya en las próximas horas. Insisto, esto es lo que se va perfilando, esto es lo que se va escuchando, lo que va saliendo de información dentro del equipo de Marcelo Ebrard. Pero será hasta el lunes, hasta el momento, hasta la última hora que sepamos cuál será el camino que tomará Marcelo Ebrard. En tanto, la gente que está en este espacio, la gente que está viendo esta transmisión a través de este sondeo que he hecho en el chat en vivo que todavía lo puedes resolver, dice, ante la pregunta, el lunes Ebrard anunciará su futuro político el cual se reduce a dos opciones. ¿Cuál crees que tome? Uno, impugnar el proceso interno de Morena. Dos, irse a Movimiento Ciudadano. Lo que han estado votando en 62% es irse a Movimiento Ciudadano en primera opción y en segunda opción el 38% considera que va a impugnar el proceso interno de Morena, lo cual significaría que Marcelo Ebrard se queda en Morena. Ya veremos, esto se va poniendo bastante interesante, lo estaré consignando el próximo lunes. En tanto, muchas gracias a todos, qué gusto poderlos saludar. Ah, por cierto, aquí escribe Andrea Jacinto, que Jarfuch, será el alumno de García, el alumno de García Luna. Omar Jarfuch, Omar García Jarfuch, ya solicitó finalmente su separación del cargo para buscar contender por la Jefatura de Gobierno. Ayer te platicaba que hoy era el último día para que se separara del cargo y solicite su registro. En el caso de la Ciudad de México ocurre algo bastante curioso. Los servidores públicos se pueden registrar para ser candidatos o como precandidatos para la renovación de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. tienen, si no mal recuerdo, hasta el 9 de diciembre, el 7 o el 9 de diciembre para registrarse y para separarse, para pedir licencia de sus cargos, con excepción de los que forman parte del servicio judicial, del sistema judicial o servidores públicos que están en el área de seguridad pública. Ellos, el plazo para separarse de sus cargos es hoy, el 9 de septiembre y justo se esperó hasta el último día Omar García Jarfuch para separarse del cargo ha anunciado que se va a incorporar al equipo de Claudia Sheinbaum, al equipo de campaña de Claudia Sheinbaum, lo cual me ha llamado mucho la atención porque Clara Brugada es otra morenista cercana a Claudia Sheinbaum, de hecho considerada como la favorita de Claudia Sheinbaum para la candidatura a la Jefatura de Gobierno, pero Omar García Jarfuch ha mostrado hoy también su cercanía con Claudia Sheinbaum. Así es como va y otro anuncio que han hecho también en este tenor, aunque en los presidenciables, Adán Augusto fue designado el coordinador de campaña de Claudia Sheinbaum ya con miras al 2024. Así se están moviendo las fichas en este momento y la ficha de Marcelo Ebrard se terminará de mover el próximo lunes. Esperemos si es que no hay alguna otra sorpresa o algún anuncio de que mejor les digo el martes, el miércoles o la próxima semana porque aún están a tiempos, incluso tiene meses Marcelo Ebrard si así lo quisiera para tomar algún otro tipo de decisión. Estaremos viendo, muchas gracias a todos, que tengan una bonita noche, doy por terminada la encuesta y para quienes no están siguiendo esta transmisión en vivo, leo sus comentarios qué opinan en torno de todo esto. Gracias, nos vemos mañana con más información. ¡Gracias!